¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya son casi las 2, las 3 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos. Y con la novedad de que hay un tema que se ha hecho tendencia y que dice aquí en Twitter, no iPhone. Y efectivamente, eso es lo que ha sucedido, que ya terminó este evento de lanzamiento de hardware y software de Apple, de esta empresa, muy esperado este 15 de septiembre. Y por supuesto que no hubo un anuncio de un iPhone como se esperaba también, pero algunos especulaban que sí podría ser. Sí ocurrieron varios anuncios, entre ellos, bueno, lo que les estoy mostrando, el Apple Watch, la serie 6, el Apple Watch SE, la octava generación de lo que es el iPad, el iPad Air, también servicios para hacer ejercicio y lo que serían paquetes para comprar los distintos servicios de Apple, familiar, premier e individual, que ahora se llama Apple One, entre otros anuncios que voy a explorar con quién más sino con Luis G y G. Él es, como saben, experto en estos temas tecnológicos y es conferencista y me acompaña muy cerca de donde me encuentro yo. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, Gaby, y sobre todo también a la expectativa de lo que ocurrió el día de hoy con la gente de Apple. Como tú bien mencionas, hasta ayer aún seguían los rumores con respecto a si habría iPhone o no. No, todavía el corazón de varios amantes de la tecnología me incluyo. Esperábamos que pudiera haber un One More Thing, como diría Steve Jobs, pero no, no lo hubo. Y creo que también esto nos habla sobre todo de cómo está la línea de producción, cómo están los proveedores de, obviamente, los insumos que requiere una compañía como Apple para poder generar un dispositivo como el iPhone. Así que, pues bueno, la teoría dice y lo que bien mencionan es que será presentado el próximo mes, en octubre y quizá en noviembre. Pero, obviamente, estamos hablando en términos de rumorología. Esto aún no está confirmado. No, no está confirmado, pero suena interesante porque, además, yo estoy viendo que Google Pixel 5 tiene una fecha de lanzamiento, pues, para el 30 de septiembre. Entonces, empiezan a juntar estos anuncios de estos dispositivos esperados, en particular porque tienen esta famosa tecnología 5G muy esperada, entre otras características, ¿no? Completamente. Y, sobre todo, hay que entender que desde hace ya un par de años sigue siendo esta fecha quizá un banderazo importante para varias compañías y fabricantes de teléfonos. ¿Por qué? Justo porque quieren lanzar sus dispositivos que puedan hacer y robarle un pedazo de la rebanada de pastel que tiene Apple. Ahora, es muy, muy importante también mencionar el tema de los precios, el tema del confinamiento, el tema de la situación económica que estamos viviendo a nivel global. Indudablemente va a poner a pensar a varios usuarios de La Manzana si poder adquirir o no uno de estos equipos, o bien esperar o, como una tercera alternativa, decidir irse por otra compañía. La verdad es que creo que, en general, el evento estuvo interesante con respecto al tipo de productos. Apple sigue demostrando que sus actualizaciones, pues, bueno, tratan de dar lo mejor de sí. Y creo que el tema de los servicios, en ese sentido, Apple sigue demostrando que se están volviendo expertos, generando muy buenas alternativas. Si tú analizas, Gaby, lo que nos estuvieron mostrando fueron servicios, productos, que tienen que ver con dos de las líneas más vendidas y más solicitadas durante el confinamiento, la parte de salud y la parte de productividad. Por un lado, tenemos este servicio, el Fitness Plus, que la verdad es que a mí sí se me antojó, me gustó. Y por otro lado, bueno, tenemos una nueva iPad, un iPad Air que se ve bastante poderosa, incluso comparable con la gama más baja del iPad Pro. Oye, pues ya que estás diciendo esto y ahora que estamos encerrados, pues sí se me hace que les faltó el iPad Parents, ¿verdad? O el Apple Parents o el Apple Children, porque nosotros estamos con los hijos en casa y pudo haber sido una tremenda oportunidad. Pero efectivamente me llama la atención, incluso en el Apple Watch, en la serie 6, pues esto que es ahora la posibilidad de medir nuestros niveles de oxígeno. Aquí sí hay que tomarlo con mucha, digamos, que entendimiento de qué es lo que está ocurriendo. Era muy factible que esto fuera a suceder. Número uno, por lo que está pasando en el mundo. Y número dos, porque varias compañías han lanzado medición de oxígeno en sangre. Huawei lo lanzó con el Watch Fit, que la verdad es que es un producto mucho más económico de lo que puede tener Apple. Y por otro lado, la compañía Fitbit, que sigue siendo reconocida como uno de los grandes contendientes con respecto a wearables para el tema de salud. Y sobre todo, quizá uno que sí le preocupa a Apple. Creo que también es muy interesante entenderle los servicios unificados, porque también esto nos deja muy, muy claro que quizá haya alguno de los servicios que no está vendiendo tanto como Apple espera, y que quizá sea mucho mejor ponerlo en paquete para no perder esta presencia que pueda tener quizá alguno de estos servicios que Apple ha desarrollado. ¿Como cuál, por ejemplo, creerías tú que no está vendiendo como quisiera Apple? Quizá podría ser el tema de Apple Arcade, que indudablemente vivimos un año de consolas, y es un año muy, muy importante con el lanzamiento de Xbox Series X, con el PlayStation 5. Entonces, indudablemente, quizá sería importante poder reforzar Apple a través de otros servicios, que además de ser más económicos, pues obviamente le dan este sentido a la gente de, bueno, estoy obteniendo más por la inversión, y sobre todo, también el entendimiento que Apple ya cuenta, ya no únicamente con el servicio clásico de iTunes que todos conocimos, sino que ahora ya son varias, varias plataformas. Creo que en ese sentido también es muy importante entender esta parte de Apple, que, digamos, no es que Apple doble las manos, sino simplemente creo que sí se muestra como una compañía inteligente de cómo ve el mercado, cuáles son las líneas más demandadas, y de qué manera puede seguir ofreciendo los servicios con los que ya contaba. Pues en cierto sentido, esto de la medición de los niveles de oxígeno, pues está poniéndose al corriente la empresa de Tim Cook respecto de lo que están haciendo otros competidores. ¿Te parece que se quedaron cortos en ese sentido en cuanto a ir como punta de lanza con alguna propuesta distinta respecto de lo que está haciendo en Huawei y en otras? Creo que lo único que, yo creo que la gente les reclama, y sobre todo los fanáticos, más allá de los compradores, los fanáticos de Apple, es el factor de forma del reloj que sigue siendo prácticamente idéntico a lo que Apple lanzó desde su primera generación. Más allá de eso, obviamente en el entendimiento de lo que venimos hablando, el cambiar el factor de forma podría haber encarecido el dispositivo, así que la decisión es quedarse con el mismo factor de forma, el mismo diseño prácticamente, y únicamente continuar con una tecnología hacia el interior, con un nuevo procesador, uno más poderoso, y obviamente con ciertas mediciones nuevas que puedan dotarle de mucho más información a la gente. Creo que el statement importante con Apple es que están diciendo, queremos que nuestro reloj sea el estándar de salud más importante de la industria, más allá de si lo logran o no, creo que obviamente lo ven como una misión y una visión que quieren conseguir. Qué interesante, porque como tú recordarás en la historia de Apple, este diseño y el diseño en general ha sido una de las, digamos, de las ventajas de esta compañía. Ahora, preguntarte también en relación con el precio de estos relojes que supera también a uno de los iPads que se conoció el día de hoy, el iPad Air, que en realidad se parece más como un iPad Pro, la verdad. Sí, creo que incluso se podría ver como el iPad Pro Mini, lo hubieran podido poner así, o un iPad Pro SE, y lo cierto es que incluso Mark Gurman ponía un tuit donde decía cuál comprar, porque la verdad incluso quizá la parte fotográfica no es tan poderosa, pero porque tiene una sola cámara, pero en fin, esa sola óptica tiene una muy buena apertura para tomas con baja iluminación, cuenta también con una buena estabilización, así que creo que se ve como un dispositivo bastante, bastante accesible en términos de Apple, obviamente no son productos que se comparen en precio con los que tienen otras compañías, pero lo que sí es un hecho es que en el tema de tabletas electrónicas, creo que ahí sí el estándar indiscutible sigue siendo el iPad, ellos lo presumieron, por 10 años consecutivos han sido el dispositivo o tableta electrónica más vendida o más deseada, sin embargo, bueno, creo que varios están buscando arrebatarle esa rebanada que realmente la tiene muy, muy bien, digamos que pues ganada y fincada ahí, ¿no? Sí, una cosa que escribí aquí es esto del procesador biónico A14 nanométrico, nanómetro, que me pareció una cosa interesante en cuanto a las estadísticas que se dieron de velocidad, etcétera. Sí, creo que ese es justo el tema que la hace comparable con el iPad Pro, que cuenta con un gran procesador, incluso los demos que mostraron, obviamente son demos bien trabajados con una postproducción muy interesante, pero eso, a mí me emocionó el tema de poder realizar una mezcla únicamente con los dedos sobre el aire, haciendo una detección de movimientos de los dedos, bueno, eso habla de un procesador, digamos, muy, muy poderoso y obviamente que está utilizando los sistemas de realidad aumentada de los cuales Apple ha presumido durante mucho tiempo. Creo que esto va a ser un punto importante y creo que esta iPad, esta iPad Mini que acaban de presentar, no más bien, iPad Air que acaban de presentar, se podría convertir quizá en una de las más vendidas justo por esto, porque combina un gran procesador y sobre todo un diseño y un precio que, bueno, lo permitiría poder desplazar muchos más unidades de este producto. Ahora, pensando en la pandemia y en todas las imposibilidades financieras, yo te pregunto si esta fue la buena temporada de anunciar o si debiste, o debieron haber ajustado el calendario para hacer el anuncio de sus productos, Luis. Pregunta muy compleja, yo creo que era algo, híjole, muy, muy complejo, creo que desde mi punto de vista lo, fue una buena decisión en el sentido que le estás dando un buen momento a dos productos que quizá pudieron haberse opacado por un iPhone, porque al final el iPhone sigue siendo el producto estrella de la compañía. En este momento les estás dando un muy buen espacio a su reloj y a su tableta, sobre todo por esto que ya había mencionado, son dispositivos en líneas de producto que siguen siendo muy populares durante el confinamiento. Haberlos puesto junto con un iPhone quizá les hubiera restado importancia. En este momento tuvieron el espacio estelar y bueno, si se cumple el evento de octubre, ahí el iPhone tendrá el momento y el espacio y no le arrebatará justo otro rating o otro interés por parte de la audiencia, en este caso por parte del iPhone. Oye, ¿y cómo ves en términos de la cadena de suministro? Tú sabes que se habló mucho de estos cuellos de botella para estar en condiciones de hacer el lanzamiento y que esta sería la principal razón por la que tampoco se hizo en este momento, aunque el 5G tiene que separarse el día que lo anuncie Apple, me parece a mí en mi humilde opinión que hay que separarlo porque es la nueva generación con un 5G y eso sería impresionante, pero preguntarte entonces si fue, digamos que el mejor con la mejor decisión también en ese sentido. Mira, algo que te puedo mencionar con respecto al tema de 5G es que en el momento que Apple lance el iPhone 5G estamos hablando de la masificación de esa red. Eso va a ser importantísimo y yo creo que hay varios fabricantes que lo están esperando porque se han lanzado varios dispositivos con la característica 5G, por ejemplo, acá en México cuando ni siquiera tenemos un anuncio por parte de los operadores de la llegada de estas redes. Ahora, creo que el punto importante con respecto al iPhone de nueva generación será entender sobre todo la fecha, uno será la presentación pero otro la fecha de lanzamiento y cuándo irá llegando a otros países. Ahí también podríamos determinar, Gabi, obviamente tú entiendes mucho mejor eso que yo, pero ¿cómo, qué tan fuerte será la pérdida y la afectación en las líneas de suministro? Porque si estamos diciendo que el iPhone se presenta en octubre y a un país como México, por ejemplo, podría llegar quizá hasta finales de noviembre, estamos hablando que hay un retraso importante y que las líneas de suministro no les está dando para poder digamos que dar la demanda o satisfacer la demanda de todos los países donde se quiere vender. Creo que ese punto va a ser bien interesante, creo que es el punto que sobre todo analistas estarán esperando cuándo estarán llegando a los demás países justo estos nuevos teléfonos. Y también agregar y subrayar lo que dijiste primero, las inversiones necesarias en muchos países de América Latina y el Caribe para que la gente no desaproveche que un teléfono llega tan digamos sofisticado que tiene esta tecnología de 5G y México, bueno, pues es uno de esos países en donde también hay que poner el acento en con qué tiempo, en qué plazos y si es que la pandemia los va a retrasar el despliegue de lo que sería esa red de 5G. Por último y no quiero dejarlo pasar, pues en unas horas el software, el nuevo iOS 14, te quiero preguntar cuáles son digamos las expectativas de tu parte y qué tan emocionado estás de esto o no tanto como el resto. Creo que hubo dos momentos para mí importantes, para mí el iPad Air fue muy importante, para mí el mejor producto en cuanto a hardware y creo que la mejor noticia fue obviamente iPadOS 14 y iOS 14, ¿por qué? Porque está hablando de un cambio bastante radical dentro de lo que cabe de lo que Apple venía mostrando gráficamente en su dispositivo, digamos, y esto es obviamente podría sonar pleonástico debido a que obviamente lo que hace Apple gráficamente siempre ha sido muy muy importante, sin embargo el tema de la utilización de nuevos widgets, de nuevos espacios de información dentro del dispositivo, creo que sí van a modificar la manera en la cual los usuarios estamos acostumbrados a manejar el teléfono. Por otro lado, creo que también va a ser importante entender que este nuevo sistema operativo sí podría renovar obviamente la manera en la cual trabajamos, o sea, digamos, podría hacernos sentir que tenemos un iPhone un poquito más nuevo y eso creo que puede valer la pena y creo que también va a ser muy importante sobre todo para todos los que nos están viendo que no hay que tampoco correr prisa porque normalmente siempre hay problemas en la primera descarga, en la primera actualización, así que habrá que tomarlo con mucho, con mucha cautela, sobre todo porque quizá uno de los principales problemas sería la baja batería, que eso es muy muy normal y que normalmente Apple lo resuelve en la brevedad y sobre todo con una actualización de software. escuchaste Gabriela, o sea, yo, tu servidora, porque cuando salen estas actualizaciones uno tiene realmente serias dudas y no sabes a quién preguntarle para saber si efectivamente es momento, cuánto esperar, para qué esperar y tú sabes muy bien que hay otros dentro de nuestros ecosistemas servicios o funciones que dejan de ser operativas cuando llegan estos nuevos, digamos, sistemas operativos, actualizaciones del software. Luis, no te quiero dejar de preguntar, Apple 2020, después de la pandemia, siendo la historia de Steve Jobs y todo lo que hemos hablado desde hace tantos años, ¿qué es Apple hoy en relación con lo que ya sabemos que es la empresa de los 2 billones de dólares, pero en pleno siglo XXI, ¿cómo la describirías después de estos anuncios y lo que estás viendo en su evolución? Mira, creo que el ver el evento, la manera, el tipo de producto que se está haciendo, ya en el análisis, creo que se me hizo lo que te mencioné, una compañía muy inteligente y creo que en cierto sentido muy consciente de qué es lo que estaba ocurriendo con los productos y la manera de ofertarlo. Obviamente, para todos ha sido un golpe muy, muy fuerte, si bien todos tratan de manejar buenos números y mostrar los mejores, las ventas no han sido lo que todos habrían esperado, sin embargo, creo que Apple sigue tratando de conservar este tipo de momentos, este tipo de productos y sobre todo también presentando historias que creo que ya lo viene haciendo desde hace unos tres o cuatro eventos, historias de cómo la gente ha utilizado este tipo de productos, así que creo que Apple, si bien no ha innovado como nos tenía acostumbrados en la época de Jobs, es decir, no hay productos que cambien la industria, creo que está satisfaciendo la demanda de los productos que la gente quiere y sobre todo en este momento que productos que la gente necesita. Oye, pues qué gusto, qué gustazo verte, está Luis G. y G. acompañándonos para hablar de los anuncios de este 15 de septiembre que lanzó la compañía de Tim Cook en esto que se esperaba que no incluyera el iPhone, pero que al final del día se convirtió pues también en un trending topic que no incluye el iPhone. Yo te agradezco, creo que por ahí te tengo, pero solamente veo la pantalla y solo digo muchas gracias, ahí está, ahí está nuestro querido Luis G. G, ahí lo tienen ustedes, míralo. A nosotros también la tecnología nos falla. La tecnología no tiene nombre, y las baterías son limitadas. Oigan, pero estamos en confianza, Luis G. G ha sido la persona con la que hemos hablado por tantos años, así que me encanta que en confianza nos pasen estas cosas y reitero, a ver quién nos entrega una solución también como padres de familia que agregue además de fitness, lo que es el parenthood que hay tantísimas personas que tienen en casa a sus hijos, incluyendo a nuestro queridísimo Luis G. y que te abrazo, gracias. Gaby, cuídate mucho.